Foto, agencia FP Los rumores en Hollywood se esparcen rápido como fuego en la pólvora y en esta ocasión la actriz ganadora del Emmy, Jennifer Aniston, es quien está en boca de todos. Solo hace cinco meses anunciaba que su matrimonio con el también actor Justin Teru, con quien estuvo casada dos de los siete años que fueron pareja, llegaba a su fin. Desde entonces, al actor se le ha visto con algunas celebridades en plan romántico, pero no se ha confirmado que en efecto esté saliendo con alguien por el momento. Las actrices Emma Stone y Petra Collins han sido relacionadas con el actor de 46 años, pero como dijimos antes, todo se ha quedado en calidad de rumor. Sin embargo, las especulaciones ahora están enfocadas en la actriz de Friends quien de acuerdo a medios internacionales podría estar tomando el mismo rumbo que su ex al buscar una nueva oportunidad en el amor en brazos de dos hombres. De acuerdo al Daily Mail, una fuente cercana a la actriz ha soltado algunas pistas de los supuestos pretendientes de Jennifer. Uno sería alguien fuera del mundo del espectáculo y dedicado al desarrollo tecnológico, quien, de acuerdo a la fuente antes mencionada, se habría separado de su mujer recientemente y ahora está haciendo hasta lo imposible por ganarse el amor de Aniston. El otro pretendiente sería un creativo de la industria que la actriz habría conocido recientemente al realizar unos proyectos juntos. Aunque estas pueden ser pistas muy vagas y aunque sabemos que en Hollywood los chismes son solo eso, debemos admitir que no estaría mal que Jennifer conociera por fin al hombre de su vida, foto, agencia FP. Recordemos que Jennifer estuvo casada con Brad Pitt durante cinco años hasta que éste terminó la relación para iniciar otra con Angelina Jolie. Después de este duro momento, la actriz se casaría por segunda ocasión con Justin Teru con quien duraría siete años, hasta febrero de este año cuando ambos anunciaron que daban por terminada su relación. A pesar de todo esto, amigos cercanos a la actriz han declarado en medios estadounidenses que Jennifer no tiene prisa por involucrarse sentimentalmente con alguien nuevo y que está enfocada en su trabajo y vida de soltera. Jennifer Aniston divorcio famosas de Hollywood Brad Pitt y Justin Teru. Jennifer Aniston divorcio famosas de Hollywood Brad Pitt y Justin Teru.